Como ahorita, compadres que nos ven en este momento, en gran parte del país ya comenzaron a bajar las temperaturas, lo que hace que nuestros huertos en exteriores dejen de producir esos vegetales y las hierbas que tanto nos gustan para cocinar, mi Jerry. Así es, pero nuestro handyman, Luis Jaraba, nos trae un huerto flotante, hermano, para el interior de nuestra casa. Muy buenos días. Buenos días, Luis, bienvenido. Bueno, buenos días y buenos días a todos ustedes en el estudio también, que los veo muy felices y muy contentos. Epa, como debe ser, hermano. Mira, te tengo la solución para cada vez que ahora que se mueran esas plantas en tu hogar, te voy a enseñar a construir, y a ti también, un huerto flotante. Te parece muy bien. ¿Qué necesitamos para construirlo? Sumamente económico, que es lo mejor, porque a mí me gusta enseñarte a construir cosas que no te cuesten nada de dinero para que tú o tu esposo no se molesten a la hora de gastar. Entonces, lo primero que necesitamos para construir este huerto flotante es un tubo PVC. Sí, esto lo consigues en cualquier tienda de ferretería. Claro. Muy importante, Jerry. Mira, si tú vas a construir un huerto flotante, asegúrate que tenga por lo mínimo cuatro pulgadas. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a sembrar debe caber perfectamente aquí y luego tenemos que rellenar. Claro, que tenga raíz, para que le puedas dar raíz a la planta, ¿no? Es correcto. Entonces, ya teniendo el tubo PVC, tienes que buscar estas dos tapas. ¿Qué son? ¿Así se llaman tapas para PVC? Tú búscale la tapa. Ok. Porque si me pongo a darte nombres técnicos, sé que no lo vas a conseguir. Exactamente, la tapa. Mira, la tapa de este y ya. Mira, muy importante, si vas a construir una sola, son dos tapas. Si vas a construir dos, serían cuatro tapas. ¡Oh, no! Por cada tubo, así es, por cada tubo, dos tapas. Entonces, mira, esta tapa va de este lado y de esta tapa de este lado. Pero antes de hacer esa instalación, necesitamos las siguientes herramientas. Una hoja de cegueta. Ok, una cegueta para cortar, cómo no. Ahora te voy a dar, para ti, pegamento, porque eres la dama, eres la que necesita el trabajo delicado. Para ti o para mí, que mejor voy con la seguridad. Te has hecho muchos bíceps, papá. Para que veas. Y un marcador, eso es todo lo que necesitas. Y por último, para darle el toque decorativo, un spray del color que tú quieras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir este tubo PVC a la mitad. Para eso tenemos la hoja de cemento. Mira, la hoja de cegueta, la picamos a la mitad y simplemente nos aseguramos que los dos extremos. Vamos a hacer un corte por aquí y un corte por el otro extremo. Para cuando levantemos la tapa, simplemente esto va a encajar perfectamente y con el pegamento queda ajustado y más nada. Entonces, fíjate, yo hago, marco aquí y empiezo a cortar de esta manera. Cuando yo haga el corte de esta parte a este lugar, esto tiene que quedar de esta forma. Así, partido en dos mitades perfectas. Partido en dos. Otro aspecto muy importante es que a la tapa que vas a utilizar, tienes que hacerle unos hoyos. ¿Sabes por qué, Jerry? Para que respire la planta. Ahí se lo sabe. ¿De dónde va la tierra? ¿De dónde va la tierra para cuando la riegues? Allá en Sinaloa somos expertos con papá perro. Bueno, entonces, te quiero ver haciendo unos hoyos. Vámonos, Ricky. ¿Lo has usado? A ver. Ahí está, ándele, sí sabe. Ahí lo quieres. Como buen hombre del norte, sabemos de todo. Ahí está. Muchachos, viejo, pásenme las semillas, viejo, que vamos a sembrar. Aquí lo tienes. Vámonos. Entonces, ahora viene el toque delicado. Tu trabajo. Vas a colocarle pegamento a todo alrededor de esta tapa y la vamos a colocar de este lado y de este lado. Ponto que ya lo hice porque nos queda poquito tiempo. Bueno, entonces, mira, aquí, aquí, y adivina, está listo. Tú quieres ver el resultado, cómo... Quiero ver cómo queda. Entonces, mira, a la cuenta de uno, dos, ahora nos vamos a la magia de la televisión y esto queda de esta forma. ¡Qué bonito! Mira, lo tienes con flores y lo tienes con tomates, con cilantro y con lo que tú quieras colocar. Claro, cebollita, todo. Vámonos, Ricky. Un huertito también para que de ahí mismo estés agarrando para tus ensaladas, que tu hierbatina, que tu cilantro, perejil. Muchas gracias, Luisito. Gracias a ti. Y del color favorito. Así que, Jerry, Anet, de verdad, un placer enseñarte todo con el corazón. Me encanta. Gracias. 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 Gracias.